Bienvenidos amigos una vez más al Cannabislam Podcast, estamos aquí en Querétaro, seguimos aquí en Santiago de Querétaro y hoy estamos aquí con los miembros de Frihuana que nos van a explicar todo acerca del proyecto que tienen aquí en Querétaro, es muy interesante pero antes que nada recuerden que este es un audio podcast, un video podcast y por favor den like, suscríbanse, pero vamos a empezar nada más con introducciones, si podemos empezar de este lado, si nos puedes decir tu nombre y a qué te dedicas por fa. Hola, buenas tardes, mi nombre es Arely, soy abogada, llevo todo el tema como jurídico para Frihuana, todos los trámites tanto administrativos, el jurídico, hasta la obtención de la autorización sanitaria para el consumo lúdico del cannabis. Perfecto. Hola, soy Mariana Chávez, yo soy licenciada en gestión de empresas sociales y aquí soy asesor aquí en Frihuana. Ok. Hola, yo soy Miguel, director de Frihuana y uno de los socios fundadores. Ok. Y hablando de fundación, ¿cuándo se fundó Frihuana? Frihuana se constituye en octubre del 2021 e inicia operaciones, es decir, a tramitar autorizaciones el siguiente mes. Ok. Así que es como comenzamos. ¿Y cómo surgió la idea? ¿De quién fue la idea? ¿De cómo se...? Pues de los socios fundadores, fue una idea. Como que veíamos todo de lejos después de la declaratoria de inconstitucionalidad, es decir, veíamos que COFEPRIS tenía que emitir esta… recibir los escritos libres y dar una autorización y veíamos que eso no pasaba, que la gente tenía que litigar y empezamos a escuchar como varias historias que se repetían. Primero, una gran desinformación con respecto a esta autorización. Es decir, COFEPRIS no hizo un trabajo de divulgar cómo obtenerlo, cómo hacerlo. Eso lo encontramos en otras páginas, como Movimiento Canábico. Ahora, antes de que empezamos, porque sí llevamos en detalle, expliquemos rápidamente qué es Frihuana, para que la gente sepa qué es Frihuana y cómo empezamos todas las… Frihuana es una asociación civil dedicada a ayudar a sus socios a conseguir su autorización sanitaria. Prácticamente ese es el fin de Frihuana. Que estos socios puedan ejercer el derecho ya concedido por la Suprema Corte y ese es el fundamento por el cual se crea Frihuana. Y ahorita hablamos más acerca de todos los detalles legales y cosas así, y el fundamento legal. Pero, entonces, tú estabas hablando de que estaban viendo estas misinformación, disinformación, desinformación o poca información de los permisos de que se trataban con COFEPRIS y algo con el Movimiento Mexicano. Sí, te digo que veíamos como varios factores. Uno era, en general, después de la declaratoria no se sabía cómo obtener la autorización, para qué te servía, cuál era el fin. Y de las personas que comenzaron a tramitarla, había varios factores. Primero, una constante era que se acercaban como con ciertos abogados y no les daban seguimiento al trámite y se perdía. Otros tantos ni siquiera intentaban iniciarlo por el miedo a quedar fichados o catalogados por el gobierno. Y hay como un montón de mitos alrededor de la autorización sanitaria. ¿Cuál es uno de ellos? Yo creo que uno de ellos es, algo que hemos escuchado aquí con los socios, es que la autorización sanitaria te permite hacer, consumir en la calle, consumir en frente de un policía y, en realidad, esa no es la finalidad de la autorización. Es simplemente abastecer tu propio cannabis, sembrándolo tú, cultivándolo, cosechándolo. Esa es la intención de COFEPRIS. Entendemos que esa es la intención, que tú puedas abastecerte de tu propio cannabis y para eso tramitas esta autorización sanitaria. Correcto. Y ahora, todo esto, ¿cómo...? Ok, entonces empezó esto de que nadie sabía, querían informar más a la gente, querían darle información. Porque esto es cierto, o sea, yo he estado en todo el país y cualquier abogado, en cada estado está el abogado que te tramita el permiso, ¿no? Claro. Pero sí he escuchado que muchos de esos abogados nada más es el dinero, ¿no? Me lo das, firmo el machote, ¿machote le dicen? Sí. Y lo ingreso y ya lo que respondan o si respondieron o ahí se pierden, ¿no? Y tú lo tratas de contactar y dicen, ah, pues me diste cinco mil pesos, este, bye, ¿no? O sea, ah, sí, yo lo metí y no respondieron, ¿no? Sí respondieron. Ah, los tienes que volver a demandar y te voy a cobrar otra vez, ¿no? Entonces, sí es, lo he visto, sé de estos abogados y hay muchos de ellos. Entonces, ustedes empezaron a ver todo esto y decidieron, ok, vamos a hacer una asociación civil y juntarnos o como que fue el próximo paso. Sí, exactamente. Primero es generar la asociación civil para poder actuar de forma colectiva. Después analizamos el proceso de la obtención de la autorización sanitaria, empezando con nosotros los socios fundadores y ver aquellos pasos que tendríamos que estandarizar y generar de forma masiva para poder ayudar a más gente a que lo tramitara de una forma más rápida. Entonces, de ahí salieron varias cosas. Generamos un sitio donde las personas pueden llenar un formulario y comenzar el proceso de forma remota o aquí en Querétaro. Después, hemos generado alianzas con algunos smoke shops donde dejamos expedientes que nosotros trabajamos en eventos o en, generalmente en eventos, donde la gente solamente tiene que anexar una copia de su INE, firmar el machote y nosotros con eso ya podemos trabajar y presentar. Entonces, ese tipo de cositas han ido cambiando y nos ha permitido hacer esto de forma estandarizada y masiva. Sí, ok. Eficiencia. Ok, bueno, entonces ahorita estamos en un lugar que serían las oficinas, ¿no? Así es. De Frihuana. O sea, yo los conocí a ustedes porque fui a la marcha que estuve aquí en Querétaro y los encontré, hablé con ustedes. Y por lo que he visto, yo pensé que ustedes eran otra empresa, porque he escuchado de esto mismo que ustedes están haciendo, lo vi en otra empresa que se llamaba CBD Box aquí en Querétaro, que empezaron a hacer eso de tomar los permisos y cosas así. Es más, hice una entrevista con ellos hace dos semanas y ya la subí y la pueden ver. Pero yo les pregunté, ah, ¿ustedes son esto? Y me dijeron, no, nosotros somos separados. Es otra empresa, otra asociación o algo así, y que es Frihuana. Pero yo he visto que mucha gente trata de hacer esto, ¿no? Yo lo he visto en la Ciudad de México, pero cuando les empiezo a preguntar así detalles, no hay fundamento legal. Porque les digo, bueno, eso no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, algo que quieren hacer es, ah, vamos a juntar a toda esta gente y vamos a ser un colectivo, ¿no? Y vamos a, vamos a, bueno, es que en ese tiempo era vender. Ellos querían vender. Les dices, no, o sea, el permiso es para tu uso personal y no es para comercialización, ¿no? Pero entonces querían vender a través de ese colectivo. Ah, no, o te haces socio y eres parte de esto, pero sin el permiso, ¿no? Entonces dices, no, eso no se puede. Entonces, aquí ustedes yo sé que también tienen, bueno, bueno, no sé si ahorita lo que hablamos, si quieren hablar de eso, pero que también va a haber una parte de cultivo, ¿no? Con este, con, o cómo lo pueden describir o cómo lo quieren, este, presentar. Bueno, te comento. Aquí respecto al cultivo, como bien lo refieres, ¿hay algún como bagaje legal todavía? ¿Por qué? Porque nosotros como asociación sí tenemos el fin, es una asociación sin fines de lucros porque es una AC. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Su objetivo es únicamente el dar trámite administrativo y jurídico para la obtención de las autorizaciones sanitarias. Sin embargo, el que nosotros como asociación podamos llevar a cabo esta facultad que es totalmente inherente a cada socio de nosotros, que es cuando ya tenga su autorización sanitaria, el sembrar, poseer, cultivar, cosechar, todavía a nosotros no nos compete. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no estamos facultados para ello. Estamos buscando el camino para hacerlos, para que en dado momento a nosotros como asociación se nos permita el llevar el cultivo de nuestros socios. Sí, pero al día de hoy nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque te comento, es una facultad totalmente inherente a cada socio. Incluso la autorización sanitaria que se expide nos condiciona a que esta autorización y la semilla como tal, no la puedes donar, no la puedes transferir, no la puedes ceder, no puedes hacer ningún acto a terceros con ella. Entonces, por eso nosotros no la estamos llevando a cabo. O sea, nosotros no llevamos a cabo el tema de la siembra, cosecha y cultivo de ninguno de los socios. Entonces, aquí, porque a mí me gusta toda esta plática, ¿no? Me gusta encontrar los hoyos, ¿los qué? Las lagunas legales y cosas así. Entonces, yo como lo veo y como lo vi desde el principio es, ok, de todos los ejemplos que me da la gente, dice, no, no se puede, no se puede. Lo que yo sí veo de que se puede es de que tú puedes rentar un espacio y puedes pagarle a alguien para que te ofrezca un servicio, porque ahí no dice que no, o sea, es tuyo, la planta es tuya, la semilla es tuya y lo que salga de eso es tuyo, ¿no? O sea, es tu uso personal. Y tú puedes pagarle a alguien para que, ¿cómo se llama? Te rente el espacio, te la cultive y te la entregue después de un tiempo. Claro, precisamente eso es lo que nosotros, o ese es nuestro objetivo siguiente a conseguir, que es como hace ellos puedan tener un lugar, una infraestructura de manera como adecuada. ¿Por qué? Porque también recordemos que esta autorización sanitaria te impide afectar derechos de terceros. Si bien es cierto, se maneja mucho lo del artículo primero constitucional que te establece el libre desarrollo a la personalidad. Lo cierto también es que no puedes afectar el derecho a un tercero que no quiera consumir marihuana, que no quiere estar cerca de alguna persona que es consumidor. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer Frigüe en el futuro? Tener un lugar, tener una infraestructura, como bien lo comentas, el poder rentar a lo mejor un espacio, te puedo poner un ejemplo, no sé, de dos metros, dos por dos, y que ese cultivo sea en específico del socio que ya tenga su autorización sanitaria expedida. Eso sí, es lo que podemos hacer, cómo hace, y que pues se den sus cuotas de aportación social, porque recordemos, somos, no tenemos una actividad de lucro, entonces todo lo tenemos que manejar por cuotas de aportaciones sociales. Sí, claro. Entonces es completamente legal. O sea, yo para mí, yo sé que, bueno, creo que hay un miedo que hay, que es la desinformación y la misinformación y la falta de educación de las autoridades, ¿no? O sea, que tú puedes tenerlo todo bien, y esto ha pasado en Estados Unidos, donde entran, agarran todas las plantas, las cortan, y ya después dicen, ah, no, sí, era tuyo. Aquí están todas tus plantas muertas, ¿no? Y ya perdieron todo el cultivo, hicieron su, destruyeron todo el lugar. Entonces creo que eso yo lo veo aquí en México, ¿no? O sea, si estamos hablando de ella, y lo vemos aquí, mucha gente me dice, no, es que tienes que tener permiso y todo eso. Digo, dude, cuando voy a León, cuando voy a Guanajuato, si me detiene alguien municipal, esa persona no sabe nada de la ley, digo. O sea, esa persona no va a saber que esté ese permiso, y ese permiso es un papel, ¿no? Es decir, esto que tú lo pudiste haber imprimido ahí en tu casa, y entonces es como, creo que queda esa parte de que es México, ¿no? Que es, ah, puedes tener todos los permisos, pero cuando te llegue la autoridad, si esa autoridad no sabe lo que está haciendo, o sabe lo que está haciendo, y sabe que te va a tomar un trámite después con el juez y todo eso, pueden hacer lo que sea, ¿no? O sea, todavía queda como ese... Todavía sí está esa laguna, ¿por qué? Porque incluso el Código Penal Federal todavía tiene tipificado ese delito. Nada más lo tiene, no es ilícito o no cometes una conducta ilícita, siempre y cuando sea para fines científicos o medicinales. O lo que diga la Ley General de Salud, ¿no? Claro. O lo que especifique la ley. En la Ley General de Salud, ¿qué pasa con la Declaratoria de Inconstitucionalidad, la 1-2018, donde se declararon inconstitucionales los artículos 235 y 247 en su último párrafo? ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se pueden llevar a cabo, o sí se pueden llevar a cabo las actividades ya con fines recreativos y lúdicos, y se quitó de un lado, que solamente iba a ser para fines científicos y medicinales. Sin embargo, el Código Penal Federal no se reformó. Él sigue estableciendo que si no llevas a cabo la siembra, cultivo o cosecha con un fin científico o medicinal, es ilícito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí, que si llegan a un lugar, encuentran la semilla, la plantita, entonces sí te pueden conducir con un juez de control para en dado momento vincularte a proceso. Por eso nosotros todavía como hace no lo hacemos. ¿Qué buscamos? Sí tener también toda esta infraestructura, tener todas las facultades y el poder tener libros de control de cada socio para que podamos acreditar que esa planta no le pertenece a la ACE, sino que es exclusivamente del socio, que nosotros nada más estamos llevando a cabo como actividades, como si fueran como de agricultor o de cuidador de la planta y de que efectivamente va a estar en un lugar seguro y externo, incluso restringido a terceras personas. A ver, regresamos un poquito más atrás porque, y tú me corriges, porque la última vez que leí esto fue hace tres años. Entonces, estamos hablando del Código Penal Federal. Entonces, ahí dice lo que tú estás diciendo, que no se puede cultivar, portar, transferir y todas estas cosas del cannabis, excepto, por lo que me acuerdo dice, excepto por lo que establece la Ley General de Salud para, y para uso, ¿cómo se llama? Científico y medicinal. Pero sí dice, la Ley General de Salud, o sea, no solo medicinal y, ¿cómo se llama? Científico. Científico, pero también dice, y lo que diga la Ley General de Salud. Claro. Que es el artículo que decía, puedes tener cinco gramos, porque también está ese que te decía, y que también lo, ¿cómo se llama? Es inconstitucional, fue declarado inconstitucional. La declaratoria de inconstitucionalidad. Que cinco gramos no es, o sea, eso fue declarado inconstitucional. Entonces, mi ejemplo es, ok, si te agarran, y me gusta mucho decir los ejemplos, ¿no? Ok, vas con 20 gramos, ¿no? Y te agarran y te dicen, ah, no puedes portar porque el Código Penal Federal. Pero dices, no, pero ahí dice, excepto lo que dice la Ley General de Salud. Entonces, ahí dicen, ok, ¿y qué dice la Ley General de Salud? Bueno, antes decía que podías portar más de cinco gramos, pero, digo, menos, menos de cinco gramos, pero ya lo declara inconstitucional. Entonces, ya no tienes esa seguridad. Es que en la Ley General de Salud sigue estableciendo, porque si no hubo una reforma como tal, la declaratoria de inconstitucionalidad solamente reformó dos artículos como en específico, que nada más establecen eso en su porción normativa, científico y medicinal. Pero por cuanto ve a la cantidad que es de consumo personal, dejó establecido que iban a ser cinco gramos. ¿Qué pasa con las autorizaciones sanitarias? Cuando llevas todo tu proceso jurídico y obtienes una autorización sanitaria, entonces ahí sí no te condiciona a cuánto es lo que tú como persona quieres o deseas consumir al día, al mes, al año. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Sí tener nuestra autorización sanitaria para que entonces no caigamos en algún supuesto de que si nos detienen y yo porto una cantidad mayor a la que establece la Ley General de Salud, me vayan a remitir a alguna fiscalía. Bueno, y ese es el próximo paso, ¿no? ¿Te agarran? Y ahorita hablamos de eso. Entonces, nada más para estar claros y yo lo tenía en correcto, entonces ¿no fue declarado inconstitucional los cinco gramos? No. No, porque incluso si nos vamos ahorita a checar la Ley General de Salud, sigue vigente ese artículo. Ok. Entonces nada más fueron dos artículos y fue el último párrafo del segundo. El último párrafo. Bueno, entonces, te agarran, no tienes tu... ¿Cómo se llama? Yo estoy haciéndole el ejemplo primero de que no tienes permiso, ¿no? Entonces te agarran sin permiso, te llevan a la fiscalía, pero cuando estás enfrente de un fiscal, un MP o lo que le quieras decir, ¿qué no puedes citar que ya se declaró inconstitucional, que tú como persona física, no sé, puedes tener acceso a lo que dijiste al artículo primero, ¿no? Que no te pueden, como se llama, no sé cómo decirlo en palabras así, de abogadas, pero no te pueden rechazar de que puedas tener tú para tu propio consumo, cannabis, ¿no? Entonces, este, ¿qué no puedes decir con el fiscal de esa ley? Ya se declaró, aquí está la declaratoria del 2020, lo que sea, y me tienes que soltar porque esto es para mí. Si no me puedes comprobar que lo estoy, este, traficando o comercializando, no me puedes. Aquí dice que es inconstitucional y tú sigues la ley, ¿no? Entonces, ¿ahí cómo lo es? De primer momento, no. Creo que esa idea la tienen mucho de los socios, que dicen es que, pues, es para mi consumo personal, entonces ya nadie me puede detener y yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo consumir en la calle, yo puedo ir en mi carro, pero no. Incluso cuando a nosotros nos remiten con una autoridad, que en este caso es la fiscalía, ya sea al fuero común o al fuero federal, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Es su labor de investigación. ¿Por qué? Porque recordemos que cualquier conducta delictiva, cualquier persona la puede poner del conocimiento de la autoridad, entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Investigar, efectivamente, en este caso, si lo están llevando a cabo con algún fin de comercio o no. ¿Qué se puede establecer? ¿Qué es una posesión simple? Que pudiera exceder a lo mejor un poquito en cuanto a los gramos que nos permite la ley general de salud, pero decir, bueno, es para tu consumo personal, entonces yo determino la carpeta en un ejercicio de la acción penal y adelante, tú ya te puedes ir y te decretamos la libertad y no pasa nada. Si la cantidad que ellos portan al momento o lo poseen al momento en el que los detienen es mayor, entonces sí se entiende que es para un fin de comercio y si los tienen que conducir incluso a alguna audiencia inicial con un juez de control, quien en dado momento resolverá si los vincula o no los vincula proceso. Es decir, si encuentra datos suficientes que tengan a demostrar una probable responsabilidad de la conducta y del ilícito que está cometiendo la persona. Pero vía de mientras, cuando te detienen, si tienen que hacer una pequeña con investigación, si ellos advierten que lo que tú tienes o lo que tú poses es una cantidad menor y que efectivamente es para tu consumo personal, entonces sí te decretan libertad. O sea, no pasa absolutamente nada. ¿Son cuántas horas? ¿48? Sí. Y que bueno, 48 pero si es ya necesario. Puedes estar menos. O sea, porque incluso a veces la autoridad puede decir en dos horas, ¿sabes qué? Ya vete. Pero va a depender del fiscal. Va a depender del fiscal y que tanto vayan a desahogar actos de investigación y que tanto se apuren las corporaciones o las autoridades. Lo que sí sucede mucho también es que a veces, por ejemplo, policía municipal, estatal, que no tienen conocimiento de esta declaratoria de inconstitucionalidad y que como bien lo mencionabas hace un momento, aunque ellos ya tengan su autorización sanitaria y la aporten para todos lados, pues yo no sé. Entonces yo te llevo. ¿Por qué? Porque a nadie o no se les ha explicado en hasta este momento a todas las autoridades que ya se pueden tener estas autorizaciones sanitarias y que al tener las autorizaciones sanitarias evidentemente ya no concurren en alguna conducta delictiva. Ok. Pues mira, nada más para cerrar esa parte, yo he tramitado mi permiso y no sé si lo tengo o no lo tengo. No sé en qué quedó eso. Con diferentes personas tres veces. Pero yo siempre me, como, hey, si me detienen. Yo nunca traigo más de 10 gramos, pero si me detienen y todo eso, yo quiero pasar a ver. Porque mucha gente paran en, como se llama, te detiene el policía y quiere dinero o tú le quieres, o la gente le quiere dar dinero luego. Nadie pasa de que, ok, llévame al MP, hay que discutir lo que es, comprueben que lo, era comercialización o algo así. Que no lo van a comprar en 48 horas. Si te agarran en la calle. Y también no tienen el tiempo ni les importa estar investigando cosas así. Entonces, este, pero yo digo, ok, llévenme y 48 horas, ok, me quedo 48 horas. Pero nunca ha pasado eso. Porque siempre te quieren sacar dinero. O sea, ellos nada más están ahí para sacarte dinero y nunca te van a presentar al MP. Por mi experiencia, ¿no? Claro, no lo hagan. O sea, pero nada más para que sepan que también hay una ley que tú tienes detrás de ti. Igual que ellos, ¿no? Entonces, este, algo más que dijiste acerca de, ah, de los permisos. Entonces, cuando estamos hablando del permiso, el permiso te da uso personal, ¿no? Uso individual para tu propio uso, ¿no? No puedes vender, no puedes comercializar y no puedes transferir también. No puedes dárselo, regalar, nada de eso. Entonces, una de las preguntas aquí sería, ah, sí, lo que la, lo que les dice, la gente que tiene el permiso piensa que, ah, yo ahora enfrente del policía en la calle. No, porque hay leyes municipales, ¿no? Y que es usualmente donde también agarran a mucha gente. Por la ley municipal que dice, y tú ahorita lo explicas, de que no puedes estar consumiendo psicodélicos o lo que sea en la calle, ¿no? Vía pública, alcohol. Entonces, esa parte, ¿cómo se la explican a la gente aquí? Eh, nosotros vamos desde que ellos ingresan, tienen que firmar un reglamento y se tienen que firmar también el, pues, su aviso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde un inicio se les explica que cuando ellos obtengan su autorización sanitaria, el hecho de que obtengan la autorización sanitaria no quiere decir que pueden realizar estas conductas. Volvemos al ejemplo, es como el alcohol, o sea, no porque puedas consumir alcohol quiere decir que lo vas a consumir en la vía pública. Entonces, la autorización sanitaria es bien clara porque si no se establece, no lo puedes hacer frente a menores de edad, no con adultos mayores, no lo puedes hacer manejando vehículos motores, este, maquinaria peligrosa, no puedes ir a tu jornada de trabajo bajo el influjo de algún enervante, en este caso el cannabis, dice, aunque sea de manera como recreativa. ¿Por qué? Porque incluso es una causa de rescisión laboral y sin responsabilidad para la patronal. Entonces, sí se les explica desde el inicio qué conductas pueden realizar y qué conductas no pueden realizar una vez que obtengan su autorización sanitaria. Pero sí hay muchos socios que a veces no lo entienden y que sí lo interpretan como a su manera y quieren decir, bueno, yo ya tengo mi autorización sanitaria, entonces ya puedo consumir en todos lados y en cualquier momento lo cierto es que no y se les explica desde las políticas cuando ingresan a Frigüena. Sí, claro. Es que es obvio, ¿no? O sea, pero hay mucha gente que no lo sabe, no le importa o le vale, porque hay gente que le vale. Entonces, este, pero como cualquier otra cosa, o sea, no va a estar fumando. Bueno, hay leyes para fumar, ¿no? La ley federal del tabaco y todo eso. Entonces, ¿por qué no habría cannabis? Bueno, entonces regresando a este lugar en el que estamos. Está muy bonito, está nuevo, parece ser que es nuevo el lugar. Estamos aquí en Querétaro, pero ¿qué más ofrecen a los socios en este momento, no? Si ahorita todavía no se está haciendo, se puede hacer lo del cultivo, ¿qué más pueden ofrecerles además de educación y el permiso? Bueno, ahorita tienen este lugar que es una instalación, en sí no es un club canábico, es una oficina wheat friendly donde pueden pasar un rato, hacer sinergia con otros socios, conocer. Aquí tenemos, pues de todo, hay emprendedores, hay activistas, hay personas que están necesitas de transmitir conocimiento de cómo cultivar, cómo cuidar la plantita, etcétera. Entonces, eso es lo que ofrece Frihuana en este lugar, que es más como una comunidad donde las personas interactúan, se conocen y combinan esta información. Ok. ¿Y cuántos socios hay ahorita en este lugar? En este momento tenemos 185 autorizaciones obtenidas y tenemos un poco más de 1800 socios que están en trámite de obtenerse, en distintas etapas, ¿no? O esperando la negativa o acaba de ingresar el descrito libre o están esperando sentencia. Ok. ¿Y ahorita cómo lo están viendo? O sea, esto ha pasado por varios diferentes, es más, están cambiando lo que dan, ¿no? Antes era súper abierto lo que daba el juez, pero ya lo han como cerrado y cerrado un poquito más. Pero ahorita, que si alguien viene, firma el trámite, yo sé que lo tienen que mandar a COFEPRIS, lo tienen que aceptar, bueno, tomar, ¿no? ¿Cuánto están viendo el proceso? ¿Cuánto toma de principio a fin, ahorita, en cuanto está lleno? Está tardando de cuatro, bueno, para que te den tu permiso, tarda de cuatro a ocho meses. Sin embargo, bueno, al momento de ingresar los documentos, bueno, la parte legal, ingresan los documentos, a los de 15 a 20 días la COFEPRIS nos expide un folio, entonces de ahí empieza a correr el tiempo. Ok. Bueno, y digamos, una vez que ya lo tienen, ustedes saben si, bueno, yo sé que ya hasta dijeron, ya tienen un proceso para la semilla. Antes no había, nada más te dicen, ah, sí, tú puedes tener la semilla, pero no te dicen, o sea, cómo, cómo la importo, cómo la compro y todo eso. Y ahorita hay un proceso para eso, o ustedes, o ustedes ayudan a alguien que tiene, oye, así es como tienes que adquirir la semilla, o cómo, cómo, cómo lo están haciendo. Un proceso como tal no lo hay. Este, las autorizaciones han cambiado, sí, sí han cambiado. Antes nos daban una autorización como de manera como muy genérica, es decir, nos decía, tienes tu autorización sanitaria, ya puedes cultivar, sembrar, proceder, transportar, este, el cannabis, hasta ahí. Ahorita ya nos dan otro tipo de autorización. El cual sí nos establece qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no podemos hacer y cómo lo tenemos que hacer. Nos dice que la adquisición de la semilla tiene que ser a través de un tenedor legal. Sin embargo, al momento de solicitar un informe a la COFEPRIS de dame tu catálogo de tenedores legales para entonces yo poder elegir, o dime si solo tienes uno para entonces poder llevar a cabo todo este proceso y que me digas cómo voy a adquirir mi semilla. Lo cierto es que no cuenta con un catálogo de tenedores legales. Entonces, ¿qué pasa? O qué es ahorita nuestro proceso que nosotros estamos haciendo. Estamos demandando el defecto de la sentencia, porque si bien es cierto, sí nos emite nuestra autorización sanitaria, pero nos deja en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque no podemos llevar a cabo estas actividades del cultivo, la cosecha, porque no tenemos quién es ese tenedor legal que nos pueda suministrar la semilla. Y que eso no también es este... O sea, todo esto está mal hecho. Por eso tiene que haber una regulación, una ley, una legislación. Porque todo esto es... Ah, sí, ni siquiera es competencia de COFEPRIS lo de las semillas. Hay otra, ¿cómo se llama? De Senacica. Senacica, sí. Entonces, es como que es puro... Ah, sí. Y claro que ellos dicen, bueno, no contesto porque tampoco es... A lo mejor hasta ellos saben que ni siquiera es para ellos y dicen, ah, no, pues no contesto. Y cuando los demandan, están diciendo, no, pues aquí hay la ley federal de semillas o algo así. Nosotros le pedimos un informe a Senacica. Efectivamente, Senacica se lavó las manos y nos dice, no es una facultad inherente a mí. Eso le compete directamente a COFEPRIS porque COFEPRIS, de acuerdo a la Declaratoria de Inconstitucionalidad, ella va a ser la encargada del poder regular todo esto desde la autorización hasta la adquisición de la semilla. Si con posterior algún tipo de reforma nos llegara a tener esa facultad, entonces ahora sí nosotros te regulamos. Pero mientras le compete a COFEPRIS, entonces nosotros también le pedimos un informe a COFEPRIS. Dime cómo o cuándo y dónde puedo o con quién me acerco o quién es este tenedor legal, pero no tienen ese catálogo de tenedores legales. Sí, que nada más va a ser así, puro... Ya, te van a dar un poquito de información y todo el próximo paso otra vez tienes que mandar, no te van a contestar, tienes que demandarlos porque no te contestan y luego te contestan una tontería. Yo tengo un trámite que llevo así. Entonces, este... Ok. Entonces, bueno, ya pasamos de la legalidad y todo eso. Entonces, ¿qué más hacen aquí? O sea, yo sé que los vi allí en la marcha, pero ¿hacen así como cosas de la comunidad, como eventos o cosas sociales o no? ¿Cómo activismo te refieres? Sí, sí, bueno, nos sumamos a... Ahorita nos estamos sumando a todos los eventos que nos invitan y toda la comunidad canábica, pero lo cierto es que Frihuana está enfocado a un activismo estratégico, digámoslo de esta forma. Sí, sí, las marchas y las rodadas y todo esto, los plantones funcionan, son buenos, nos dan presencia. Sin embargo, si queremos realizar un cambio verdadero, creo que tenemos que empujar con este instrumento que es la autorización sanitaria. Es una forma de hacer saber que hay un enorme mercado de consumidores que ya desean una regulación y que es una forma de presionar a nuestros representantes para que legislen de una forma correcta, que dejen de vulnerar los derechos, que revisen el libre mercado, que subsanen reglamentos o leyes como el Código Penal, la Ley General de Salud, se abran fracciones arancelares para importar o exportar el cannabis. Sí, son varios pendientes y a través de esta... Hablemos más de eso porque, hace cuenta, cuando estamos hablando de esto, eso está yendo por el administrativo, ¿no? Cofepris es administrativo. Entonces, cuando están llenos de todas estas peticiones, o sea, eso es Cofepris, ¿no? A ellos les vale, o sea... Bueno, no les vale porque también es trabajo, ¿no? Pero también de ahí va a los, ¿cómo se llama? Los juzgados. Cuando también están llenos de todas estas peticiones, ¿no? ¿Qué pasa de ellos? Pero yo no veo que ellos estén impulsando al gobierno a legalizar. O sea, yo nunca he visto que el presidente, no sé, de la Corte Judicial, o de los, ¿cómo se llama? La Suprema Corte de Justicia. Que diga, hey, ya tienen que legalizar, porque ya les dijimos que tienen que hacerlo, o sea, que se tienen que cambiar la ley. Y tenemos todos estos, ¿cómo se llama? Casos que están entrando y entrando. O Cofepris que, hey, ya tienen que legalizar porque tenemos todo este proceso que está yendo aquí. Yo nunca he visto eso. Entonces, sí lo veo como, es bueno tener los permisos, es muy bueno tener tu permiso también aquí personalmente, pero yo lo veo que la forma para llegar a los representantes es con los representantes, ¿no? O sea, como por ejemplo, fuimos a la marcha y pregunté, ah, invitaron a los representantes locales del Estado, ¿no? Nadie le dijo a nadie a los representantes. O sea, yo no sé quiénes son los representantes, no sé nada de política de Querétaro. Pero aunque no vayan, yo sé que se tiene que, hey, hicimos este evento, hubo tanta gente, las fotos, y para que vean que hay un movimiento en Querétaro, ¿no? Y lo mismo en Guadalajara, en León, como que nunca se invita a los representantes, aunque sean los locales, ¿no?, del Estado. Y creo que es como una oportunidad que se pierde ahí, ¿no? Porque esos son los que van a hacer la diferencia. Porque visualmente se brincan de ahí al, como se llama, el federal, ¿no? Se hacen diputados federales y senadores. Y creo que falta esa, como se llama, esa conectividad con los diputados, que son los que nos representan, ¿no? Porque a ellos no les está llegando cofre, pero dicen, hey, está lleno esto de... O la corte tampoco les llega. ¿Qué piensan de esa manera? Como verlo de cómo llegamos a los diputados federales, no tanto porque están muy lejos, pero también a los locales, ¿no? O si a lo mejor sí han tenido, como se llama, un alcance con ellos. No, hasta el momento no hemos tenido acercamiento. Bueno, Frihuana no ha tenido acercamiento con grupos políticos para tratar de hacer un cambio. No, todo lo hemos enfocado en la estrategia de litigio. Y es como el foco que le estamos dando a esto. La verdad es que lo que vemos es también una falta de representación. Bueno, ya sea estés a favor o en contra del cannabis, creo que un grupo político, si grupos políticos no van a abanderar o van a dejar de abanderarlo por el costo político, ¿no? Entonces es algo que vemos muy complicado que se sumen ellos para hacer un cambio, un legislativo. Sí, sí. Sí, o sea, me imagino que si vas y les... Un por ciento te va a contestar y ese un por ciento, uno. Te va a acercar. Pero importa, porque nada más les explico, cuando estuvieron en la Ciudad de México, y creo que lo he contado otras veces, hicimos una propuesta ciudadana, ¿no? Federal, que es como necesitas como 150 mil firmas para impulsar una iniciativa adentro del Congreso. O sea, no necesitas un representante que, ah, por favor, no, no, aquí está la 150 mil firmas y aquí está la propuesta, ¿no? Y ya ustedes la debaten. Claro que le tienes que dar impulso dentro con representantes y ir a hablar con los representantes y todo eso. Y hay otra parte de esa ley, hay otra que creo que son 3 millones de firmas o 4 millones de firmas. Y si tienes 4, se hace ley. O sea, no es de que, ah, por favor, aquí está... No, es de que 4 millones de firmas se hace ley. Y eso es como se llama la Ley Federal de Participación de Ciudadanos, que la cambiaron hace dos años por lo que hizo este AMLO de lo de la, ¿cómo se llama?, enjuiciar a los expresidentes. Pero entonces nosotros estábamos colectando firmas para las 130 mil. Y lo que veíamos es de que... Dos cosas, ¿no? O sea, primero que hay muchos grupos en todo México que no se llevan bien. O sea, ah, no, yo hice esto y yo fui el primero. Y no, no, este es nuestro club, ¿no? Y no se hablan con otros, o hasta se están peleando con otros grupos en el mismo ciudad o estado. Entonces, este, pasar por eso, ¿no? Y luego empezamos a colectar firmas desde Tijuana hasta Quintana Roo, pero luego pasó la pandemia, ¿no? Pero nosotros lo veíamos de esa manera de que si no te van a hacer caso, y si le estás pidiendo, y hasta la corte les dijo, entonces ya, ya, aquí ya no es de que, por favor, es de que, dude, aquí está, esto es lo que queremos, y aquí está la ley que dice que si tenemos tantas firmas, tienes que debatirlo, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que verlo, y viéndolo al público, los que estén escuchando esto, es de que se tiene que hacer un poquito más de acercamiento y ya empezar a, como se llama, exigir directamente a los representantes, ¿no? Y como te digo, yo sé que Greta lo es como súper, porque yo hablé con varios panistas, dude, y cerrado así en, como se llama, en puerta cerrada, no, estamos de acuerdo, hay un montón de negocio, hemos ido a California, a Colorado, y hemos visto cómo es un buen negocio, le entramos, pero, pues, el partido dice que no, ¿no? Y, pero, o sea, es como algo bien, este, falso y bien, como se llama, o sea, no feo, pero, pues, es la realidad, ¿no? O sea, es de que ellos, lo que di al partido, porque ellos nada más están ahí por el partido, nada más les pagan porque el partido les pagó y les pusieron ahí, pero, pues, no sé, no sé dónde voy con esto, pero nada más de que es como mi soapbox, ¿no? De que, bueno, sí, que se tiene que hacer un acercamiento más como a los representantes, ¿no? Pero, bueno, ¿de qué más podemos hablar? Estamos aquí en Querétaro. ¿A dónde lo quieren llevar? Digamos que tienen las 1.500 en proceso, ¿hidrán? 1.500. Un poco más de 1.800 en proceso. 1.800. Sí, 185 autorizaciones obtenidas. Digamos, cuando lleguen a 2.000, o sea, ¿cuál es el próximo paso? Porque entonces ya serían un montón, o sea, ¿qué, o sea, y si pueden hacerlo del cultivo? Eso es un cultivo grandísimo. Que yo pienso legalmente que sí se puede hacer, o sea, pero tú eres la hueá. Claro, sí, nuestro próximo paso, te comentaba, es precisamente eso, el poder obtener una autorización sanitaria, pero ¿para qué? Para que Free Iguana pueda llevar a cabo todas estas actividades de cultivo, cosecha de los socios. Pero esto lleva como todo un proceso que hay que implementar desde el lugar, que el lugar esté restringido, que no tenga acceso a terceros. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer bien. Nos estamos basando, sí, también en la cenacica, en los procesos que se llevan para cabo de este cultivo, en temas medicinales y científicos. ¿Por qué? Porque si lo queremos implementar, al final del día tenemos que, si todavía no está, pero sabemos que tarde o temprano vamos a tener que cumplir con un protocolo y vamos a tener que cumplir con libros de control. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desde la infraestructura del lugar, el que el acceso, te repito, que sea restringido, que tengamos a lo mejor algún químico para que pueda también el poder regular si se tiene que utilizar algún plaguicida, cuál se tiene que utilizar, cómo se debe utilizar, en qué porcentaje, quiénes sí pueden tener acceso a las plantas, ¿para qué? Para que no existe esta contaminación y el socio tenga una planta o una semilla que al final del día no le va a ocasionar un riesgo a su salud. Si bien es cierto, es una actividad recreativa, pero no le queremos entregar una planta contaminada o algo que le pueda agarrar en dado momento alguna enfermedad de cualquier tipo. Entonces, ¿qué es nuestro paso? Obtener esta autorización, sí, para que Friguana pueda llevar a cabo toda esta implementación. ¿Qué es lo que queremos? Que en dado momento se pueda regular, incluso a lo mejor soñamos mucho, pero el podernos acercar a través y de litigio, a través de algún recurso, porque sabemos que la autorización no nos la van a conceder, que se nos va a negar, que juzgados de distrito a lo mejor nos va a desechar la demanda, que nos vamos a tener que ir a un recurso y ese recurso lo que pretendemos es que escale hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en dado momento ellos nos puedan regular como esta actividad que va a ser de manera lícita. ¿Por qué? Porque nuestro artículo quinto constitucional nos establece que cualquier persona física o moral se pueda dedicar a la actividad que sea siempre y cuando sea lícita. Entonces, ¿en cuándo empieza nuestra lícitud? Cuando se emite esta declaratoria de inconstitucionalidad que es la 1-2018. ¿Por qué? Porque nos dice bueno, el consumo lúdico, recreativo del cannabis ya no es ilícito. A ver, entonces, ¿qué dice la...? Sí, la declaratoria de inconstitucionalidad 1-2018 pues nos establece que el hecho de llevar a cabo estas actividades recreativas o lúdicas del cannabis pues ya no es algo ilícito. Entonces, también el hecho de poder sembrar, cultivar pues tampoco ya no estamos hablando que estamos cometiendo alguna conducta delictiva. ¿Qué es lo que pretendemos? Que nos regulen a través de este artículo constitucional que nosotros podamos justificar. Ya no es una actividad ilícita y aparte es una fuente de ingresos para muchísimas personas incluso si ustedes nos regulan también el pago de impuestos que nosotros pudiéramos hacer como asociación civil o como aquellas dos personas que van a consumir el cannabis va a ser un ingreso fuerte pues para el Estado. Sí, claro. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos como a futuro. Sí, o sea, es lo correcto de que, bueno, va a haber trabajadores va a haber, como se llama, seguro social va a haber, se les va a pagar un salario mínimo, etcétera sus prestaciones o sea, no solo es de ah, el dinero, no es de ah, no, los trabajadores que están cultivando la sierra ahora van a tener un trabajo de verdad, ¿no? Sí, claro. Y también, bueno, y que pretendemos que todo el país bueno, no todo el país todos los consumidores o toda la gente que necesite del cannabis tenga su permiso por medio de nosotros. Nosotros estamos a nivel nacional atendemos a nivel nacional y, bueno, estamos en espera de que tengamos muchísimas respuestas también. Ok, eso no sabía que lo estaban haciendo fuera de Querétaro Entonces, ¿cómo lo están haciendo eso? ¿Cómo están tratando de llegar a otros lugares? ¿Todo en línea? No, por ejemplo yo voy a ir una semana me voy es una semana de activismo voy a estar en Tulum y Playa del Carmen porque allá también hay muchísima problemática en cuestión del consumo muchísimos arrestos muchísimos no, no, no sabes o sea, la gente ya ya vive con temor en poder adquirir sus flores y, bueno, qué mejor a poderles ayudar primero con su permiso que puedan tener su permiso por medio de de Free Iguana Ok Sí ¿Van a ir en qué? Este fin de semana va a estar la Expo Conferencia en León en el Poliforum ¿Van a tener presencia ahí? No, nos vamos a la del Poliforum nos reservamos para la Expo WIT y la WTS Ok y algo, bueno no lo estoy comercializando yo voy a estar ahí voy a tener un stand voy a estar entrevistando pero también pienso que se tienen que ver estos otros lugares porque siempre es la Ciudad de México y como digo y todos lo sabemos los que somos canábicos que hay como nichos y son nuestra gente y yo entiendo saliendo y yendo por todos estos estados porque a la gente no le cae bien a la gente de la Ciudad de México porque si es todo está ahí y aquí es lo mejor lo más grande WTS y yo estoy promocionando mucho lo de ¿cómo se llama? el Poliforum porque fuera de la Ciudad de México es el más grande que ha visto no ha habido ninguno en un eso es un foro grande o sea es el más grande de León y León es una ciudad muy grande en México también con mucho dinero y mucho trabajo entonces es como que fuera de la Ciudad de México ese es el como se llama el segundo más grande el segundo la ciudad de una ciudad más grande y yo pienso que por eso lo estoy promoviendo mucho y quiero que gente vaya porque pues es otro paso de todo lo que estamos hablando entrevisté al laboratorio que sí es cierto que es el primer acreditado por un acreditador oficial Estados Unidos en poder analizar cannabis que es en Guanajuato digo en Guadalajara y como se llama fui a la expo de Acuaponia que es una expo de Acuaponia y tienen una pequeña parte que se llama de cannabis entonces ahí se invitaron a la expo de Acuaponia al ¿cómo se llama? al presidente municipal a diferentes diputados y ellos fueron ahí y luego vieron ah, hay de cannabis también entonces se les abrió ese ah y muy normal y sacó ponis esto que están haciendo está muy bien formado saben lo que están haciendo buen abogado entonces abogada, perdón y saben lo que están haciendo lo están haciendo así muy estructurado todo eso ayuda y que más gente en otros estados lo vean y digan ah, ¿por qué no lo hacemos aquí? así como pasó lo del plantón o lo de las marchas fue lo que pasó en otros ah, fueron de allá para acá de León fueron a Ciudad de México y fueron y lo copiaron y ya lo hicieron allá y es diferente entonces creo que todas estas cosas aportan y poco a poco ya hay más y más cosas que estoy viendo cada vez más y como les digo esto de León para mí se me hace muy grande porque pues también es como medio hispanista el estado y es según muy, ¿cómo se llama? cerrado y dejaron que lo hicieran en el poliform y que no tiene nada que ver con Fox porque también Fox tiene su cosa ahí que está fuera de León entonces se me hace que va bien todas las cosas pero siempre va a haber esos topes que siguen poniendo porque no lo han legalizado o sea, el punto final es de que ya lo legalicen para no estar haciendo todo esto ah, te mando y te mando porque como Cibre Brands hay otras empresas que ya hemos ganado y nos han dicho ah, sí, ustedes lo pueden hacer tienen el permiso Cofepris, dales el permiso entonces regresamos otra vez con Cofepris o sea, ya ganamos todo y dicen ah, no, Cofepris diles cómo y ahí estamos otra vez con Cofepris ah, y que no quieren responder entonces eso ya como ya legalízanlo pero pues este ah, qué más podemos decir este alguna otra cosa que quieran adicionar acerca del lugar de cosas que estén haciendo ¿cuándo vas a ir a Quintana Roo? vamos a estar del 1º al 7 de junio vamos a estar en Playa del Carmen en el Smoke Shop es un Smoke Shop también tiene y se llama Mr. Sam en Playa del Carmen en la 20 con la 4 ahí vamos a tener un pequeño módulo donde la gente va a poder ir vamos a ir a abrir un poquito para Tulum vemos este pues ahora sí que crear una comunidad grande de Friguan a nivel nacional en cuestión de los de los permisos porque pues así este pues así nos esperamos ¿sí? bueno ¿ustedes hacen algo para el 7 y 10 o alguna cosa que hacen? no, por el momento no hacemos nada organizado yo siempre quiero saber qué está pasando no, pero este va a haber aquí en Querétaro que está el Canafem que también es otra cosa ¿no? que lo han hecho que lo hicieron hace dos años son cosas así ¿no? de que me acuerdo que cuando fui pues estuvo bien lejos pero me gustó ¿no? estuvo abierto y lo hicieron bien o sea para el primero estuvo muy bien entonces ahí viene el próximo que es en agosto entonces son cosas que están saliendo ¿no? y cada vez y que sea en Querétaro que bueno que sea un conservativo conservador bueno amigos pues este muchas gracias por el tiempo seguimos aquí en contacto y ojalá que los pueda seguir viendo aquí en Querétaro cuando estén en Querétaro yo les voy a estar en León un rato pero pues este díganos en dónde puedes si la gente quiere saber más acerca de Frihuana ¿cuál es la página? ¿redes sociales? la página es frihuana.org ahí se puede comenzar tu trámite si eres de Querétaro puedes hacerlo de dos formas pedir una cita a tu domicilio tu trabajo para que te lleven los papeles y los firmes o bien puedes asistir a nuestras oficinas para realizarlo y para aquellos que no viven en Querétaro pueden registrarse igualmente en la página y les llegará un correo con todos los documentos que tienen que firmar imprimir y mandar a esta dirección para comenzar su trámite de forma remota ok perfecto ¿y alguna otra red social? sí el Instagram es frihuana-ac y en Facebook nos encuentran como frihuana-ac perfecto bueno amigos como saben nos pueden seguir en Instagram también en YouTube estamos en todas las plataformas este es un audio podcast y también video entonces nos pueden encontrar en todas las plataformas tienen like suscríbanse y nos vemos en la próxima chao chao